Oh, na-na-na-na-na, el cantante del gueto, su acaso, crochet, crochet Desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí, que en los enemigos mira un feo Llego a la disco vestido de Jordán, que la baby se me pega con un rico splash Con un dos de na-na-na-na, ser Force One, es rapera como no, y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el bandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se fue Tentándome, como cuando la conocí, me caíta contra la pared, esa noche solo era pa' mí Tentándome, como cuando la conocí, me caíta contra la pared, esa noche solo era pa' mí Tengo el oído, la beso en el cuello, le apretó la nalga, le abro el cabello Es una chimbita que vivo en el hallo, y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán, que la baby se me pega con un rico splash Con un dos de na-na-na, y una ser Force One, es rapera como no, y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el bandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a... calladito que ninguno se fue Tentándome, como cuando la conocí, me caíta contra la pared, esa noche solo era pa' mí Tentándome, como cuando la conocí, me caíta contra la pared, esa noche solo era pa' mí La J en la M, y solo yo, una mix